Se dice que Kourtney Kardashian una de las hermanas Kardashian está enamorada de nuevo. Se dice que Kourtney Kardashian conoció el amor con una de sus mejores amigos. Él se llama Travis Barker y es uno de los miembros del grupo de rock Blink 182. Una banda de rock que fue muy famosa a finales de los 90 y al principio de los 2000. Se conocen desde hace años, pero es solo recientemente que su amistad se convirtió en algo más romántico. Según las fuentes, solo llevan dos o tres meses juntos. La pareja hasta ahora no ha confirmado la información. No quieren apresurar las cosas y quieren ver a dónde los llevará. Si algunos fanáticos están felices por Kourtney y que Kourtney haya encontrado un alma gemela, otros están decepcionados porque esperaban que la belleza se recuperara con su ex novio y padre de sus hijos, el desarrollador inmobiliario Scott D. Seac. La pareja tiene tres hijos y ha estado en una relación durante nueve años. Se separaron en 2015. Su historia fue cubierta extensamente en el reality show The Extraordinary Kardashians. En cualquier caso, les deseamos felicidad y esperamos que dure. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.